Y yo sé que significa mucho para mi chiquita esta canción Échale muchachos Acuérdate de Acapulco De aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete Venían las olas, lo columpiaba Y mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento me traicionaba Recibe lo emocionada Y júrame que no mientes Porque te sientes Idolatradas Qué bonito No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!